Hola, soy Darío J. Delgado, el caballero de la poesía. Quiero mostrarles este lugar tan bello y tan importante en Maracaibo. Estamos allá en el monumento de San Sebastián. Esto queda al fondo del Paseo La Chinita. Sin embargo, hoy queremos hablar un poco de la iglesia de Santa Bárbara. Como podemos observar, esta es la iglesia de Santa Bárbara, que está frente a frente a la china, o sea, a la basílica. Tradicionalmente, esta es una de las iglesias más importantes que tiene Maracaibo. Después de la basílica y de la catedral, también podemos ver el convento Santa Ana por allá. Y hacia el fondo de allá se encuentra la catedral. Por aquí pasa Bellavista, por este sector. Vamos a atravesar un poquito para observar mejor la iglesia. Bueno, conozcan la iglesia de Santa Bárbara, en Maracaibo. Está frente a un lado del centro comercial Santa Bárbara también. Vamos hacia la parte derecha. La gente descansa, busca la sombra. Tenemos una fuente. Y esta es la parte lateral. Bueno, un saludo para aquellos amigos de SiempreFeliz.com que siempre nos envían los comentarios. Bueno, el caballero de la poesía, Darío J. Delgado. Maracaibo en video. Conociendo nuestras iglesias. Nuestros templos sagrados. No, 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 no.